hola hola qué tal chicos chicas bienvenidos al canal soy el profesor salvador y hoy nos encontramos en la ciudad de valladolid yucatán este es nuestro primer vídeo del año 2021 esperando que para todos ustedes sea un año lleno de muchas bendiciones de mucho éxito y bueno hoy te voy a mostrar muy brevemente qué podemos hacer que podemos encontrar en esta bella ciudad es una ciudad colonial con mucha riqueza histórica con mucha riqueza gastronómica aquí de verdad que vas a venir y vas a probar platillos deliciosos sabrosos el famoso pochú el puchero que te puedo decir de los pipihua de los volcanes en fin hay una riqueza gastronómica impresionante que te va a dejar con la boca abierta y bueno cercano de aquí de la ciudad de valladolid pues vamos a encontrar también lo que es la zona arqueológica de chichén itzá imperdible definitivamente y muchos otros pueblos que nos ofrecen pues distintas cosas no entre ellas obviamente los ya tradicionales y muy conocidos cenotes estos cuerpos de agua de los cuales te he platicado y bueno te dejo aquí arriba del vídeo el enlace para que conozcas alguno de estos cenotes y bueno en fin vamos a conocer un poquito de la iglesia de sacerbacio que tenemos a nuestras espaldas nos encontramos aquí en el parque de la mestiza en la ciudad de valladolid yucatán así que acompáñenme en este vídeo para que conozcamos un poquito de esta magnífica y bella ciudad bien amigos nos encontramos aquí en el mercado municipal de valladolid yucatán y el negocio que están viendo a mis espaldas se llama la bendición de dios y es uno de los principales locales donde uno puede venir a degustar de los alimentos tradicionales típicos de un mercado y de aquí de la región de valladolid vamos a encontrar tortas volcanes salbutes y pipiguas de diferentes tipos los más tradicionales y conocidos son de lomitos y están buenísimos mira te comento que están tan buenos que a pesar de que el negocio pueda estar cerrado la gente ya empieza a hacer pilas para que en el momento en el que lleguen sean de los primeros en ser atendidos entonces está muy padre lugar se los recomiendo muchísimo para cuando vengan aquí a valladolid insisto en el mercado municipal y vamos a hacer un recorrido por todo este lugar vamos a encontrar obviamente pues al ser un mercado todas las carnes frescas mucho mejor que si cuando vas al supermercado no aquí estamos hablando de que directamente todo esto está fresco los animales pues obviamente recién matados como dicen aquí en yucatán y vamos a encontrar muchas otras cosas así que acompáñenme vamos a conocer un poquito del mercado de valladolid nos encontramos en la zona de pollos y del otro lado tenemos todo lo que son ya las carnes de res de cerdo igual todo carne fresca verdad así que deliciosa para llevar directamente a tu mesa está tan bueno ahí donde les digo ven lamentablemente cómo están otros negocios este es otro vean cómo está vacío y acá está tan bueno tan bueno que la gente les decía hace un momento hasta hace fila y espera turnos con tal de ser atendidos vamos a ver los volcanes los alimentos en fin y bueno vamos a otra sección del mercado aquí estamos todavía en la parte de las carnes y vamos a otra sección donde vamos a encontrar toda la fruta toda la verdura fresquecita bien amigos pues nos encontramos en otra sección del mercado también por dentro de lo que es el mercado municipal de valladolid y bueno aquí vamos a encontrar toda la sección de las frutas de las verduras vamos a encontrar el miel natural alimentos en perfecta presentación y yo creo que está mejor que los que encontramos en el supermercado nada más qué bonita se ve la calabaza el jitomate en fin todo esto y pues seguramente ya te estarás dando cuenta la mayoría de la gente aquí todavía viste con sus trajes tradicionales de la región de yucatán aquí vamos a encontrar también los dulces buñuelos como decían aquí dulces tradicionales estos mazapanes que están deliciosos de distintas figuritas la miel decía yo no podía faltar en fin aquí pues toda la gente de la región viene a comprar y a vender sus productos en este mercado vamos a ir a la parte de afuera vamos a ver también que hay otro tipo de de cosas aunque sigue prevaleciendo lo que es los alimentos de origen vegetal entonces estamos en el mercado de de valladolid yucatán insisto si tienes hambre híjole de verdad que vente aquí a comer a la bendición de dios no me paga ningún tipo de patrocinio pero ojalá lo hicieran pero está sabrosísimo ya vieron como la gente hasta se forma se pone para poder consumir los alimentos y bueno aquí seguimos vamos a mostrarles otros lugares de aquí de valladolid seguimos aquí en el mercado municipal de valladolid algo que tengas que decir ándale colaboro con mi vídeo ella es mi esposa bomba continuamos aquí en valladolid chicos y nos encontramos en este momento en lo que es el parque de sisal si el parque de sisal a mis espaldas el convento de sisal o también con mejor conocido como de san bernardino de siena entonces este es un lugar importante para la gente de aquí de la región te voy a mostrar así rapidísimo aquí a mis espaldas ahí alcanzas a ver ahí lo estoy señalando ese ese aparato que ven ahí es un proyector de vídeo todas las noches aquí en lo que es el convento se proyectan imágenes donde te narran un poco de la historia de lo que es esta ciudad de se lo que es su fundación hasta lo que vienen siendo las épocas revolucionarias importante recordar que también aquí la ciudad de valladolid yucatán tiene un punto importante en la historia del movimiento de independencia aquí también surgen las primeras conspiraciones que se levantaban en contra de lo que era el gobierno de la nueva españa entonces hay mucha historia aquí en valladolid mucho por conocer hoy nada más te voy a mostrar así rapidísimo algunos lugares podemos ir a otros lugares los cenotes el cenote de sisal también se encuentra vamos a ver si nos da tiempo de ir a ese lugar y bueno recomendable para que vengan a conocer tanto de la gastronomía como de la cultura y el arte que nos ofrece aquí el estado de yucatán en este caso aquí en la ciudad de valladolid verdad entonces ahí está el convento de san bernardino de siena bien chicos pues nos encontramos aquí en el parque de las mestizas y estas sillas que ven así encontradas pues son conocidas también como las sillas de los enamorados aquí verdad de un lado se sentaba el varón del otro lado la dama y podían así platicar mirándose de frente mirándose a los ojos pues de sus cosas más íntimas no más secretas el parque está lleno de este tipo de sillas aquí estamos entonces en el parque de la mestiza ahí está la fuente principal precisamente que representa a este mestizaje que existió con la llegada de los españoles a esta zona y bueno obviamente con la mezcla de razas de cultura entre españoles y gente de descendencia maya que prevalecía aquí en la región pues desde los años de 1500 1540 etcétera no ahí vemos la iglesia de san cervacio una iglesia que apunta hacia el norte de una manera diferente a lo que le hacen la mayor parte de las iglesias de esta ciudad y bueno ahorita les vamos a compartir un poquito de esa historia aquí lo que pueden apreciar pues es parte de el centro histórico como se dan cuenta es una ciudad muy colonial y bueno aquí se encuentran algunas oficinas de lo que es hoy el gobierno de aquí del municipio de valladolid pero bueno en su interior en el día también hay algunas pinturas que pueden ser visitadas funciona como museo también en la parte posterior así que insisto hay mucha historia por conocer aquí en lo que es la ciudad de valladolid nos encontramos a las afueras de la iglesia de san cervacio ya no pudimos alcanzar a entrar ya las puertas están cerradas cierran pues relativamente temprano por esta situación de la pandemia pero ahí verás un poquito acerca de la arquitectura y la belleza de esta iglesia que fue reconstruida aquí te voy a dar un dato muy muy interesante la 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 el plano original de esta iglesia fue construida en el año de 1545 pero resulta que en el año de 1705 un obispo don pedro de los reyes ríos participa en un acto histórico que va en contra de la iglesia de la gente de aquí de la región este acto se llamó la matanza de los alcaldes y entonces la la gente pues relativamente bajo protesta deciden derrumbar parte de este este edificio de esta iglesia y entonces en son de protesta la reconstruyen hacia el año de 1706 pero con una característica muy diferente resulta que la mayoría de las iglesias de nuestro país y obviamente de aquí del estado de yucatán su puerta principal da hacia el poniente esta iglesia no esta iglesia su puerta principal después de la reconstrucción en el año de 1706 su puerta apunta hacia el norte y esto precisamente simboliza parte de esta manifestación en contra de la participación de este obispo hacia esa matanza de los alcaldes en la cual él participó entonces decía yo hay mucha historia en el en la ciudad de Valladolid que vale mucho la pena conocer es una ciudad muy bonita tanto de día como de noche ya la iglesia en su lugar en su puerta principal apunta directamente a lo que es la explanada o el parque de las mestizas que ya les mostré hace un momento y bueno pues insisto de verdad que es un lugar que el que pueden venir a visitar cerca de aquí decía yo pues se encuentra también chichen itza así que puedes aprovechar un viaje que valga mucho la pena estamos a dos horas aproximadamente de lo que es la ciudad de playa del carmen de cancún ahora dos horas también de lo que la ciudad de mérida así que se encuentra en ese punto intermedio y si vienes por estos lugares de verdad que es imperdible venir a conocer la ciudad de valladolid a degustar de sus sabrosos platillos tradicionales papas zules cochinita pibil volcán es pipi huás pibis en fin hay hay una cantidad de gastronomía riquísima que no puedes dejar de venir de conocer y de aprovechar en este lugar bueno los voy a llevar a uno de los lugares donde también podemos consumir aquí de noche además de los elotes o los pesquitos que podemos encontrar prácticamente en muchos lugares de nuestro país pues aquí se encuentran las famosas marquesitas y así con la mañana les mostré la fila de en el mercado podía comer a un lugar allí porque pues es de los mejores lugares pues aquí también hay una fila relativamente larga para poder consumir de las famosas marquesitas vamos a ver bien chicos pues aquí estamos ya con el señor leonardo mejor conocido como el tío batman donde están las mejores marquesitas de valladolid es una pena porque siempre que vengo híjole no alcanzo y creo que en esta ocasión tampoco ya escuché que que ya no va a alcanzar más que para una o dos marquesitas más pero bueno por lo menos hoy quiero mostrarles cómo se preparan y qué son bueno corrimos con buena suerte chicos y si nos va a tocar marquesita la que yo pedí fue de queso con nutella y fresas la vi y se me antojó entonces ahora les voy a mostrar cómo queda y qué tan rica es pero la gente sigue la gente sigue llegando y se van tristes porque ya no hay marquesitas ahí está primero la nutella las fresas y el queso bola si no es este tipo de queso no es una marquesita original nos dice aquí el tío batman así que pues ya saben chicos imperdible venir a visitar este lugar hay más lugares donde hacen marquesitas pero definitivamente como este lugar ninguno vamos a degustarla bien chicos pues me voy feliz me voy feliz traigo mi marquesita este vean nada más que rico se ve la que vale mucho la pena así que pues ya saben vengan a valladolid yucatán muchas cosas padrísimas que ver que conocer insisto es una ciudad que se encuentra a la mitad del camino de playa del carmen y merida yucatán es decir estamos a dos horas de playa del carmen a dos horas de merida y la riqueza que encontramos en este lugar es una riqueza enorme cultural verdad mucha gente arraigada a sus orígenes a sus tradiciones este mayas la gastronomía es riquísima en fin desde la cochinita pibil hasta los volcanes los panuchos los albutes tamales que son típicos también de esta región que te puedo decir en fin muchas muchas cosas yo soy fanático de la comida y aquí este es uno de mis lugares favoritos a los que puedo venir a degustar de todo lo que se me antoje así que pues no olviden insisto vengan a valladolid yucatán suscríbanse al canal y bueno nos seguimos viendo en los siguientes videos hasta la próxima